Escala la montaña más alta La naturaleza lanza su desafío Algunos responden, pisan la cumbre Y entonces llega el júbilo Pero existe un pico aún más alto, más arduo Cuya escalada es más inspiradora Es la montaña del ser Personal para cada uno Satisfactoria como ningún otro desafío en la vida La verdad es la cima del ser Muchos senderos llevan a la cumbre Sea cual sea el sendero que escojan Necesitarán un guía Su mejor guía es su propio yo superior Esa parte de ustedes que ha venido de Dios Otros ya se han unido con el yo superior Y podemos recurrir a ellos para que nos guíen Estos hermanos y hermanas mayores Son los santos de Oriente y Occidente Durante siglos vivieron entre nosotros Después hallaron la unión con Dios Y ascendieron Igual que hizo Jesús al final de su misión Estos maestros ascendidos enseñan que ustedes pueden hacer lo mismo Porque tienen una chispa divina Esta chispa es su potencial para convertirse en el Cristo Y ascender de regreso a Dios Cuando ascienden Su conciencia se acelera espiritualmente Su alma regresa al Padre Están libres de los ciclos de karma y renacimiento Todo logró El amor proviene de Dios Y del empleo de su energía sagrada El uso correcto de su energía Es la clave que está detrás de toda manifestación Que es verdaderamente gloriosa El amor en todos sus múltiples aspectos y facetas Es un gran estudio El sendero del amor divino no es fácil Es omniconsumidor Lo exige todo de nosotros Porque el amor es el don supremo Con el sendero del amor divino Buscamos el Espíritu Santo Y todos los dones de ese Espíritu Elizabeth Clare Prophet es una mensajera de los maestros ascendidos Ella enseña a los buscadores a comulgar con el Dios superior En su hogar en Montana La señora Prophet escribe libros que rompen el molde del pensamiento religioso tradicional Ella desafía la idea de que exista un camino exclusivo para llegar a Dios Ella enseña que lo importante para los buscadores espirituales Es el amor de sus corazones No la doctrina de sus mentes Sus libros, traducidos a diez idiomas Son hitos en el horizonte espiritual La señora Prophet da conferencias por todo el mundo Sobre la esencia de toda religión E ilumina el sendero místico interno Que está en el núcleo de esas religiones Si desean la unión con Dios Entonces acompáñenme y déjenme que les muestre Mediante esta gráfica de la presencia yo soy Cuáles son las etapas de esa reunión Si miran a la gráfica que está detrás de mí Verán una imagen de ustedes mismos de pie En la llama violeta La llama violeta es el regalo del Espíritu Santo Que Dios les ha hecho Por medio de la llama violeta Transmutan los registros de negatividad O pecado o karma Y en ese proceso alcanzan la unión con su santo yo crístico Que es la figura media de la gráfica Esta es la manifestación del Hijo de Dios Cuando miran más allá de esa presencia de Cristo Ven el yo soy el que yo soy Centrado en esferas de luz concéntrica La presencia yo soy es la misma que se apareció a Moisés Y nos dio ese nombre Yo soy el que yo soy La meta de la conclusión de su vida Es conseguir la unión con Dios La presencia yo soy Su alma asciende a esa presencia Llevando ya las vestiduras de su cristalidad Y en esa presencia yo soy Se conocen Entonces a sí mismos Como un ser inmortal A quien llamamos Maestro Ascendido El sendero de las enseñanzas De los maestros ascendidos Es este Unión con Dios Todas las principales religiones del mundo Han demostrado esta unión En sus senderos místicos Por tanto Vengan a estudiar las enseñanzas De los maestros ascendidos Y encuentren su liberación en esta vida ¿Cómo empezó su misión? En 1957 El maestro ascendido en Moria Encargó a Mark Prophet Que fundara The Summit Lighthouse ¿Con qué propósito? Publicar las enseñanzas De los maestros ascendidos Y dirigir a los buscadores de la verdad Hasta la cima del ser En 1961 Elizabeth ingresó En The Summit Lighthouse Era el cumplimiento De toda una vida Buscando a los maestros ascendidos El Moria La entrenó Para que fuera su mensajera Al igual que había entrenado a Mark Mark y Elizabeth Se casaron Y juntos Publicaron la sabiduría De los maestros ascendidos Y dieron conferencias Acerca de la misma Predicaron su mensaje exclusivo Que todas las personas Tienen el potencial De convertirse en el Cristo En sus sermones Mark entregaba Una mezcla de verdades Sencillas Y profundas revelaciones Ustedes y yo Nos tenemos que convertir Ahora en la carne de Dios Tenemos que ser La substancia eterna Tenemos que ser Sus manos y pies Tenemos que apoderarnos De esa chispa De ese fuego de Job Que el Dios Todopoderoso Nos transmitió Que Cristo trajo A los hombres Nuestra propia presencia Yo soy La presencia de Dios Que se apareció a Moisés En la zarza ardiente En 1973 Mark Proffitt falleció Y la escuela De los maestros ascendidos De la actividad The Summer Lighthouse Es una escuela De alpinismo Por eso la llamamos The Summer Lighthouse Que significa El paro en la cima Porque diseminamos La luz desde la cima De la montaña Primero la disemina Dios Él es la gran fuente Nosotros actuamos Como sus manos y pies Actuamos como su boca Hablamos Y realmente es Dios Quien habla El paro en la cima En el nombre del Padre Y de la muerte Elizabeth Proffitt continuó El paro en la cima El paro en la cima Elizabeth Proffitt continuó Construyendo un movimiento mundial En 1974 fundó la iglesia universal y triunfante Para satisfacer las necesidades religiosas De un grupo internacional de creyentes Y si yo averiguo Cómo hacer las obras de Jesús Y mayores obras Entonces tengo que ir a contárselo a las naciones Y contárselo a aquellos que han sido despojados de su herencia espiritual Su intención fue ayudar a una nueva generación A enfrentarse a los problemas de un mundo en perpetua evolución Y viajó por las naciones Predicando el mensaje de los maestros ascendidos Que la meta de la vida es la unión con Dios Y que ustedes la pueden conseguir en esta vida Iglesia significa comunidad Y comunidad significa personas Personas que viven y aprenden en un espíritu de amor y alegría La comunidad de la iglesia universal y triunfante Se extiende por todo el planeta Todos los que forman parte de ella Obreros, profesionales, estudiantes Tienen una cosa en común Un sendero personal hacia Dios Mediante los maestros ascendidos Siguen ese sendero por medio del servicio religioso Y del estudio en centros de enseñanza de la iglesia Y en grupos de estudios Quieren ser seguidores de Dios Todas las personas quieren seguir a Dios El mundo entero realmente quiere seguirle Pero no saben cómo hacerlo Y corren de aquí para allá buscando a Cristo Y Cristo está dentro de ellos Los buscadores de la verdad También pueden ser parte de una comunidad Que se ha formado siguiendo la tradición De las antiguas escuelas de misterios Escuelas que se establecieron en eras pasadas Para preservar y practicar las enseñanzas de los santos De los profetas Y de las grandes eminencias de sabiduría espiritual Así Jesús escogió a sus apóstoles Buda A sus discípulos Y Pitágoras A sus iniciados en Crotona El rancho Royal Tetón Es un lugar donde los estudiantes De los maestros ascendidos Pueden preservar y practicar Las verdades internas de las religiones del mundo Conocido también como el retiro interno El rancho tiene 28 mil acres Y está situado al abrigo De las rocosas septentrionales de Montana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La prístina tierra virgen Es la catedral de la naturaleza Hay sitio para que todos vivan en armonía Y encuentren el equilibrio Entre el trabajo y la diversión ¡Suscríbete al canal! 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 Muchos consideran este rancho su hogar Profesionales de todas las edades Familias, estudiantes, los jubilados Se reúnen aquí para retirarse Para meditar Y para adorar a Dios Una gran obra de arte Toda la nobleza Todo Es en realidad La obra de Dios A través del hombre Porque el hombre es una manifestación de Dios Solamente existe un Dios en el universo Summit University ofrece al buscador Una oportunidad de estudiar las enseñanzas De los maestros ascendidos Los estudiantes pueden apartarse del ruido Y la contaminación De las inquietudes y preocupaciones diarias Y pueden encontrar la tranquilidad de espíritu Necesaria para meditar En los misterios de todas las religiones Aquí experimentan la alegría De la renovación física Mental y espiritual Por medio del estudio La meditación Y la ciencia De la palabra hablada Porque su alma Es como una gotita de agua Extraída del océano infinito Y sostenida en la mano Y el dedo de Dios Y depositada Como una gota de su realidad De una nueva generación Surgirán los líderes del mañana Su educación debe ajustarse A los desafíos del próximo siglo En 1970 La señora Prophet Dio la necesidad De considerar la educación Con un nuevo enfoque Fundó Montessori Internacional Una escuela que ayudará Al niño A desarrollar la totalidad De su ser Comenzó con los principios educativos De María Montessori Y a lo largo de los años Enriqueció el programa Con nuevos métodos En la escuela Los maestros trabajan Para liberar el potencial Que tiene todo niño De ser un genio Cuidan a cada niño En un ambiente Que fomenta la integridad Y la confianza en sí mismo La confianza en sí mismo El cuerpo docente Usa métodos innovadores Para enseñar a leer A escribir Y cultura general Y para intensificar El desarrollo neurológico Crea materiales educativos Exclusivos Basados en estos métodos Materiales que pueden ser Aplicados en el aula Y en el hogar La meta de Montessori Internacional Es ayudar a cada niño Entre el siglo y 21 Equipado con las habilidades Esenciales para triunfar Tenemos que entender Por tanto Que es el amor Lo que puede elevarnos Sacándonos de nuestras imaginaciones Nuestras vanidades Nuestros engaños Lo que puede cambiar el mundo Y crear en la cristiandad Y fuera de la cristiandad Nuevos patrones de libertad La iglesia universal y triunfante Conecta a los buscadores De la verdad Del mundo entero Con vínculos del corazón Vínculos que resistirán En tiempos de necesidad espiritual Porque el sendero A la cima del ser Es escarpado Con compañeros de búsqueda Y con los maestros ascendidos Que han ido antes que nosotros Podemos abrirnos camino A través de estas alturas Hasta ahora inexploradas Y alcanzar la cima del ser La iglesia universal y triunfante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!